¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Número 10. Kangal. El Kangal es un perro guardián originario de la ciudad de Sivas en Turquía. Es uno de los perros más fuertes del mundo junto con su mordida. Es un perro que se ha utilizado como guardián para proteger a las ovejas y otros rebaños contra depredadores más grandes como los lobos, chacales y osos. Son conocidos por su gran lealtad, protección y gentilezas a los niños y otros animales. Esta raza puede derribar fácilmente a cualquier depredador de tamaño mediano en minutos con sus fuertes músculos y agilidad. Tienen una de las presiones más alta por pulgada cuadrada registrada actualmente. Su fuerza de mordida es de 743 PSI. Número 9. Tortuga Caimán. La tortuga caimán nació en el zoológico holandés llamado Coenrad Jacob. Su nombre se debe al parecido que tiene su caparazón a la piel de un cocodrilo. Es una de las tres tortugas más grandes de agua dulce que llega a pesar alrededor de 80 kilos, aunque algunos ejemplares llegan a pesar hasta 110 kilogramos. Mide entre 75 y 80 centímetros de largo. Son carnívoros oportunistas de forma que su dieta se caracteriza por su gran diversidad. La tortuga caimán tiene una mandíbula muy poderosa, considerada potencialmente peligrosa. Puede arrancar un dedo a una persona con relativa facilidad. De hecho, la mordida de este animal es más poderosa que la del tiburón blanco. Su fuerza de mordida es de 1020 PSI. Número 8. Hiena. La hiena es un animal cuyas características físicas están hechas para cazar en la sabana africana. Es capaz de atrapar ñus, antílopes, algunos pájaros y serpientes. Gozan de muy buen oído y visión y de una gran agilidad, debido a las garras de sus patas que le permiten arrancar y correr a gran velocidad. Cazan en grupo, aislando a la presa y persiguiéndola entre todos los miembros para luego disputarse el trofeo. Posee una de las mordeduras más poderosas del reino animal, con una fuerza de mordida de 1100 PSI. Habiéndose reportado que trituran los huesos de una jirafa sin mucha dificultad. Quizá es este comportamiento carroñero la naturaleza de su fuerte mandíbula, ya que necesita de una fuerza muy poderosa para poder llegar a la médula interior de los huesos, dejados por los leones y otros grandes depredadores. Por si no lo sabía, su leche contiene algo de calcio más rico de todos los depredadores de la tierra, gracias a los huesos que comen. Número 7. Oso grizzly. Pertenecen a los osos más grandes del mundo. Habitan varias áreas de Canadá, Alaska y el noreste de Estados Unidos. Es un animal solitario, excepto durante la temporada del desove del salmón, cuando se junta una enorme cantidad de osos en arroyos y zonas costeras para alimentarse. Puede alcanzar un peso de hasta 550 kilogramos, aunque ciertos especímenes de la península de Alaska han llegado a pesar hasta los 680 kilos. Esta subespecie del oso pardo es conocida por su increíble tamaño y agresividad. A pesar de tener una gran altura, puede desplazarse hasta alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Se alimentan principalmente de vallas y nueces, pero también son cazadores. Han desarrollado su mordida como un mecanismo de defensa, ya que debido a su tamaño son incapaces de trepar a los árboles. Su fuerza de mordida es nada más y nada menos que de 1250 PSI. Número 6. Tiburón toro. El tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de las áreas muy pobladas como las costas tropicales. Se trata de una especie muy abundante que se le puede encontrar recorriendo las aguas poco profundas y cálidas de todos los océanos del planeta. Estos rápidos y ágiles depredadores se alimentan de cualquier cosa a su como peces, delfines e incluso otros tiburones de menor tamaño. Los humanos no forman parte de su dieta habitual, afortunadamente. Sin embargo, frecuentan las aguas turbias de estuarios y bahías y a menudo atacan a las personas por accidente o por simple curiosidad, principalmente de las aguas costeras de Florida y del Caribe. El tiburón toro tiene la mordida más fuerte entre todas las especies de tiburones, que se descubrió mediante un estudio científico. En relación con su tamaño, los tiburones toro muerden más fuerte que otros depredadores, incluso más grandes. Un espécimen adulto puede morder con una fuerza máxima equivalente a 1260 PSI. Número 5. Un gorila de espalda plateada. Es un macho completamente maduro que se constituye como un experimentado líder masculino y macho alfa de un grupo de gorilas de montaña en el ámbito silvestre y natural. Se le llama de esta forma por las monturas de color plata o zonas del pelaje que desarrollan ese color en su espalda. El espalda plateada es el responsable de la seguridad de su grupo, también llamado la tropa. Cada tropa puede contener entre 5 y 30 gorilas, pero es el macho de espalda plateada quien decide hacia dónde viaja la tropa, ya sea para alimentarse, descansar o pasar la noche y dormir. Pesan hasta 158 kilogramos y miden entre 1,68 y 1,83 metros. Muestran entre sí el afecto a menudo abrazando y jugando. Son capaces de reír, burlarse y lanzar cosas cuando se enojan. Por su naturaleza vegetariana, nos puede sorprender que este gorila posee una mordida tan potente. Sus mandíbulas se han adaptado principalmente para masticar plantas muy fuertes y duras como el bambú, lo que les ha dado fuertes músculos en su mandíbula y el cuello. Su mandíbula posee una fuerza de 1,300 PSI a la hora de morder. Número 4. Hipopótamo. El hipopótamo es un animal semiacuático y es uno de los más respetados que habita en ríos y lagos. Adoran el agua, razón por la cual los griegos lo llamaron el caballo de río. Pasan hasta 16 horas al día sumergidos en ríos y lagos para mantener la temperatura de sus enormes cuerpos bajo el cálido sol africano, ya que estos no poseen un pelaje que los proteja del sol. Los hipopótamos se agregan una sustancia roja aceitosa que dio lugar al mito de que sudan sangre. El líquido es en realidad un humectante de la piel y protector solar. A pesar de su forma achaparrada y cortas piernas, puede correr tan rápido como un humano promedio. Se han cronometrado hipopótamos a 30 kilómetros por hora en distancias cortas. Tienen muy poderosos músculos de la mandíbula. Aunque son herbívoros, tienen la mordida más fuerte entre todos los mamíferos, con una fuerza de 1,821 PSI. Actualmente se encuentran amenazados a causa de la pérdida de su hábitat y por la caza furtiva para conseguir su carne y el marfil de sus dientes caninos. Número 3. Jaguar. Los jaguares son conocidos por ser grandes depredadores. Son criaturas solitarias que pasan la mayor parte de sus vidas solas. Cobran vida en la noche, ya que gran parte de su casa se produce después de la puesta del sol. Son animales incomparablemente fuertes y seguros de sí mismos. Son los más escurridizos de los grandes felinos y es difícil detectarlos en el bosque. A diferencia de la mayoría de los felinos, los jaguares aman el agua y les encanta bañarse, nadar y jugar en los ríos cercanos. Es el felino más grande del continente americano, seguido de cerca solamente por el puma o león de montaña. Pesa más de 100 kilos y llega a medir más de 2 metros desde la punta de su cola hasta la nariz. Posee la mordida más fuerte de los grandes felinos y también la mordida más fuerte de los mamíferos. Como la mayoría de los grandes felinos, el jaguar es un cazador solitario, mordiendo a sus presas por la cabeza. Su mordedura es tan fuerte con 2.000 PSI que puede penetrar con facilidad el caparazón de una tortuga. Número 2. Cocodrilo del Nilo. Este cocodrilo tiene una reputación en cierto modo merecida de brutal devorador de hombres. La proximidad de su hábitat a las poblaciones humanas se traduce en frecuentes encuentros. Aunque no hay datos concretos fiables, se calcula que cada año mueren hasta 200 personas devoradas por cocodrilos del Nilo. Es el cocodrilo más grande de África, que puede alcanzar una longitud máxima de 6 metros y pesar hasta 730 kilos. La dieta del cocodrilo del Nilo se compone principalmente de peces, aunque ataca prácticamente a cualquier criatura que tenga la desdicha de ponerse a su alcance, como cebras, pequeños hipopótamos, puercoespines, aves y otros cocodrilos de menor tamaño. También se alimenta de carroña y es capaz de comer la mitad de su peso corporal de una sentada. Puede permanecer durante más de 2 horas sumergido en el agua y es capaz de desplazarse durante varios kilómetros a 17 kilómetros por hora. Saltar del agua gracias a su impulso con la cola. Tiene la segunda mordida más poderosa del reino animal, con una fuerza de 5.000 PSI. Número 1. Cocodrilo de agua salada. Es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor reptil del planeta. Llegan a pesar entre 900 y 1.500 kilos y miden un promedio de 6 y 7 metros de longitud. Las principales poblaciones que habitan son zonas pantanosas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Son muy ágiles en el agua, ya que pueden nadar a velocidades que alcanzan los 43 kilómetros por hora y avanzar hasta 4 metros con un solo impulso de la cola. También son bastante rápidos en tierra. Asimismo sus ataques desde la orilla son fulminantes y brutales. Es un carnívoro oportunista que captura a sus presas cuando se aproximan al agua para beber, a veces del tamaño de un búfalo indio. Entonces el cocodrilo las engancha por sorpresa con sus potentes mandíbulas, capaces de romperle una pierna o aplastar el cráneo a un humano de gran tamaño. Las arrastra y ahoga en el agua comiéndoselas en un instante. Si no consigue cazar, puede también alimentarse de carroña. Es considerado como una de las especies de animales más feroces y peligrosas del mundo. Según diversos estudios, este animal es el que posee la mordida más poderosa del reino animal. Su mandíbula es por mucho la más potente, puesto que la misma tiene una capacidad probada a la hora de morder de 7700 PSI.